Bueno, vamos a continuar con este tutorial de Processing, hablando de los fondos. Habíamos dicho que definimos un tamaño, también podríamos agregar un color, si habíamos dicho que todo nuestro fondo o canvas tuviera un color. En este caso, así como está, lo que estoy diciendo es que va a dibujar una elipse, en una determinada posición, y que va a tener un cierto color. Le doy Play, lo podemos ver, ahí está, esta es mi elipse, que por las dimensiones que le generé va a ser una circunferencia, porque le digo que el anto y el ancho sean lo mismo. Muy bien, y está justamente en el centro de mi pantalla, por eso es 200 y 200. Ahora bien, si yo quisiera que este fondo cambie, este grisado cambie, vamos a usar una nueva función de color, que es Background. Muy bien, y ahora podemos definir el color RGB como todo lo que ya vimos. Y para eso, bueno, vamos a presentar cómo poner el negro, por ejemplo. El negro es cero. Poniendo así, ya estoy diciéndole que ese fondo sea negro. Vamos a probarlo. Ahí está. Entonces, ahí voy a tener estática, una elipse, que en este caso es una circunferencia, con un fondo negro. Y a su vez, ahora quiero que se mueva, como vimos en el video anterior, que uno lo toque y se empiece a mover y a pintar. Entonces, si se acuerdan cómo hacíamos eso, se trabajaba con las variables de mouseX y mouseY. Antes lo pusimos donde queremos que empiece. Ahora vamos a hacer que varíe el ancho y el alto. A ver qué pasa, si vemos algo distinto a lo que vimos recién. Entonces, vamos a poner que mouseX y mouseY van a ser el ancho y el alto. Probamos. Por ahora no hay nada. ¿Pero por qué? Porque el cursor, fíjense que está por afuera. Ahora, cuando yo me empiezo a mover, aparece. Y esto se va a mover tanto el alto como el ancho. Ahí está el alto, lo estoy modificando, y también el ancho. Y va dibujando. Entonces, este tipo de figuras las podemos lograr interactuando con Processing, con muy pocas líneas de código. Por supuesto, todo esto se puede modificar y a partir de ahí podemos generar nuevos dibujos y nuevas prestaciones. Bueno, seguimos en otros videos. Gracias. 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 Gracias.